Entonces, ¿qué tomamos ahora? Ponemos 2x cuadrado menos x más 3 sobre x por x menos 1 por x más 3 ¿No es cierto? Y esto lo vamos a escribir de qué manera? Ponemos a sub 1 sobre x más a sub 2 sobre x menos 1 y más a sub 3 sobre x más 3 ¿Ves? De esa manera Eso es lo que se denomina descomponer en fracciones parciales Nuevamente, ¿el problema cuál va a ser? ¿Cómo encontrar justamente a sub 1, a sub 2 y a sub 3? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo procedemos? De la misma manera que hace un momento hicimos ¿Esto sería de qué forma? 2x cuadrado menos x más 3 ¿A qué va a ser igual? ¿A qué sería igual? Si lo tratamos como una ecuación, ¿esto sería de qué manera? A1 que multiplica, ¿qué sería aquí? x menos 1 por x más 3 ¿Estamos? ¿Qué más tenemos aquí? Más a 2 por x por x menos 1 más 3 y más a 3 por x por x menos 1 ¿Estamos? Fíjense qué es lo que está sucediendo ahí Entonces, nuevamente ¿Qué nosotros tenemos? Hagámoslo por una vez para que ustedes se den cuenta ¿No es cierto? ¿Cuáles son los coeficientes? Porque aquí vamos a utilizar justamente este método que se denomina método de coeficientes indeterminados para poder encontrar a 1, a 2 y a 3 Solamente los coeficientes Por esa razón y por esta vez vamos a hacer aquí Ponemos 2x cuadrado menos x más 3 igual que sería a 1 que multiplica, ¿qué? a x cuadrado más 2x menos 3 más a 2 que multiplica x cuadrado más 3x y más a 3 que multiplica x cuadrado menos x ¿Estamos? Claro, esto no siempre va a ser tan sencillo porque a veces si ya tenemos en el denominador polinómico de cuarto o quinto grado habrá que tomar en cuenta otras consideraciones ¿No es cierto? Porque si no sale excesivamente largo ¿Este método se puede aplicar hasta qué grado? Hasta grado n Siempre se puede ¿No? Que cada vez que el polinomio del denominador ¿Cierto? Tiene un grado muy alto entonces obviamente la cantidad de constantes es mayor y el sistema de ecuaciones sale mayor Es decir aquí tenemos como adelanto se podría decir que el número de constantes que hay que definir siempre está relacionado con el grado del polinomio del denominador Aquí tenemos un polinomio de tercer grado Entonces se tiene que encontrar tres constantes Si tuviéramos nosotros de décimo grado habría que encontrar diez constantes Claro ahí sale bastante largo Porque fíjense aquí lo que acabamos de ver hace un momento Teníamos dos constantes y formamos aquí nosotros un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas ¿No es cierto? Si aquí tenemos tres incógnitas habrá que formar un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas ¿Cierto? Entonces aquí vemos lo siguiente ¿En qué consiste? Vemos los coeficientes de qué Comenzamos Para no equivocarnos ponemos aquí coeficientes de x al cuadrado ¿Cuál sería aquí? Dos igual Aquí sería simplemente a uno más a dos más a tres ¿Estamos? Aquí sería coeficientes de x a la uno o de x que sería para ir en orden Sería menos uno igual a dos a uno Más tres a dos y menos a tres ¿Estamos? Y luego vemos las constantes Para no confundirnos ponemos de x a la cero Entonces ¿Cómo quedaría aquí? Sería tres igual ¿Qué me queda aquí? Menos tres a sub uno Aquí no tenemos constantes Acá tampoco ¿De acuerdo? Entonces si nos damos cuenta aquí me va a quedar un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas Claro Aquí se ha hecho un poquito sencillo ¿Por qué razón? ¿Por cuánto directamente pueden contar que a uno así le iguala menos uno Si yo tengo ya que a uno es igual a menos uno Entonces nos hace falta encontrar ¿Qué? A dos y a tres Entonces reemplazamos a uno Reemplazamos a sub uno en las dos ecuaciones primeras y nos va a quedar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas Aquí me queda que a uno es igual a menos uno Esta ecuación reemplazo en la primera ecuación ¿Qué va a quedar? A dos más a tres ¿Igual a cuánto queda? Reemplazo aquí va a quedar igual a tres Reemplazamos en la segunda va a quedar tres a dos menos a tres ¿Igual a cuánto? Queda menos dos menos uno quedaría uno creo que está bien ¿No? Revisen por favor eso Ahora si nos damos cuenta claro aquí se tendría que resolver por el método de Gauss la forma matricial o lo que sea para resolver los sistemas de ecuaciones pero aquí no hay mucho problema dado el sistema que tenemos que está bastante sencillo sumamos simplemente sumando eso va a quedar cuatro a dos igual a cuatro claro no siempre es tan fácil entonces aquí va a quedar que a dos es igual a uno conocido a dos encuentro a tres a tres ¿a qué es igual a qué? a dos ¿no es cierto? entonces nuestro integral que tenemos aquí luego de que hemos hecho esto ¿en qué se convierte? a uno sería simplemente menos de x sobre x a dos es igual a uno sería más de x sobre x menos uno y más a tres que sería dos integral de x sobre x más tres ¿estamos? entonces directamente ya el resultado ¿cuál ha sido aquí? sería menos logaritmo natural de x más logaritmo natural de x menos uno más dos logaritmo de x más tres y esto más serio y ahí quedaría resuelto nuestro problema ahora a veces el problema es el siguiente que si nosotros tuvieran imagínense que se tenga un polinomio de cuarto o de quinto grado ¿no es cierto? entonces se complica sobremanera eso y no se complica por esto se complica de qué forma cómo resolver este sistema porque se hace un sistema bastante largo aquí hay que considerar lo siguiente este sistema si está todo bien planteado todo bien hecho siempre va a tener una solución y siempre tiene solución única ¿de acuerdo? porque acuérdense ustedes de teoría de sistemas de ecuaciones en un sistema de ecuación puede que que sea que tenga infinitas cantidades soluciones que no tenga solución o la solución sea única en este caso siempre debe darnos solución única no puede haber dos ni tres siempre tiene solución si es que algo no sucede pues revisen el planteamiento entonces algo más que les quería indicar sobre esto mismo sobre esto ya encontramos aquí y fíjense cómo poder resolver claro este método es un tanto restringido es un tanto restringido ¿cierto? entonces ¿qué es lo que se procede? vemos primeramente cuáles son las raíces las raíces ¿cuáles son aquí? cero uno y menos tres una forma también alternativa para encontrar las soluciones o las constantes a uno a dos a tres es ver eso vemos las raíces son cero uno y tres y damos esos valores a x entonces pongo x igual a cero de la primera raíz y reemplazo x igual a cero en la ecuación original ¿qué queda aquí? queda tres igual ¿qué queda de aquí? menos tres a uno ¿qué queda de aquí? ¿y qué queda de aquí? entonces de aquí directamente tenemos que a uno así igual a menos uno es lo mismo es un sistema un poco más claro este no es un caso general el caso general es del otro este sirve solamente para este caso cuando los factores lineales son diferentes o sea tiene raíces reales diferentes ¿cierto? vemos otra solución x igual a uno ¿qué queda aquí? dos menos uno uno más tres cuatro ¿estamos? como x vale uno ¿qué queda de aquí? cero ¿qué queda de aquí? cuatro sería cuatro a dos ¿y qué queda de aquí? cero entonces si nos damos cuenta a dos es igual a uno fíjense que es lo mismo ¿no es cierto? eso les digo este es un caso una forma alternativa y el otro sería x igual a menos tres ¿qué quedaría aquí? dieciocho más tres veintiuno más tres sería veinticuatro a ver veamos si está bien aquí quedaría nueve por dos dieciocho más tres veintiuno más tres veinticuatro creo que está bien igual como x es igual a menos tres esto queda cero esto queda cero y aquí ¿qué va a quedar aquí? fíjense ustedes ¿qué sería? como x vale menos tres sería menos tres por menos cuatro ¿cuánto es eso? doce si esto queda doce a tres de aquí me queda que a tres es igual a dos fíjense ustedes que es exactamente lo mismo uno ¿cierto? esa es una forma alternativa no sé si me estoy explicando ¿cierto? vean por favor integral de cinco x más tres sobre x al q menos dos x cuadrado menos tres x y esto por dx fíjense aquí ninguno de los métodos anteriores funciona entonces aquí ¿qué tenemos? el denominador es un polinomio de grado tres el numerador es un polinomio de grado uno ¿no es cierto? vemos entonces lo primero que tratamos de hacer ¿qué es? tratar el denominador de descomponer en factores ¿no es cierto? véanlo por favor cómo va a quedar ¿cómo quedaría eso? es lo primero que hay que hacer x al cubo menos dos x cuadrado menos tres x esto va a ser lo mismo que x por x cuadrado menos dos x menos tres ¿no es cierto? y esto a su vez va a ser igual a qué a x que multiplica ¿qué sería? x x normalmente se dice dos números que multiplicados den menos tres y sumados los restados nos den menos dos esa es la regla que se conoce ¿cómo sería aquí? menos tres más uno creo que ¿no es cierto? entonces si nos fijamos aquí en esto ¿qué sería? integral de cinco x más tres sobre x por x menos tres por x más uno y esto por dx ya tenemos el caso anterior ¿no es cierto? exactamente las raíces son diferentes son raíces reales entonces podemos aplicar el método ¿no es cierto? ¿no es cierto? Gracias.